Básicamente entonces, importante para el círculo de quintas que nos ordena los sonidos en función de tensión-reposo, lo que les comentaba. Por ejemplo, el La tiende a resolver en el Re, y el Re tiende a resolver en el Sol, y el Sol tiende a resolver en el Do, y así sucesivamente. Todos los acordes tienden a desplazarse de acuerdo a esta orientación principal. El círculo de quintas transforma a la tonalidad de los acordes en un sistema dinámico organizado jerárquicamente. Los siete acordes que componen el círculo tonal, ya diferenciados por su cualidad, se diferencian ahora también por sus características dinámicas, o sea, su función, al operar sobre ellos este principio. Bueno, acá se superpone otra función del círculo de quintas. Nosotros dijimos que lo puedo considerar como que es una tónica, que lo convierto en quinto y me da reposo en la próxima tónica, y es como un salto a modular, llamémosle. Pero bueno, ahora me habla de tonalidad. Ahora me habla de tonalidad. Entonces, cerramos este capítulo, vamos a hablar de tonalidad. Si yo estoy en tonalidad de Do, fíjense que yo tengo dentro de la tonalidad de Do, lo voy a marcar acá, yo tengo el Do. Ya sabemos que se arma un acorde mayor en el primer grado. Tenemos también el Re. Tenemos el Mi, tenemos el Fa, tenemos el Sol, y tenemos el La. Serían mis siete acordes que se forman en el C. Ah, y el Si, obviamente. Acá tengo mis siete acordes que se forman en el ciclo tonal. Y mi tónica está acá. Fíjense que yo sé que el Sol tiende al Do. Que el Sol siete tiende al primero. Pero a la vez, el Re, que es la tonalidad de Do, sería un Re menor, también tiene fuerza para resolver en el Sol. O sea que acá tengo una... No es tan fuerte como el quinto primero, pero tengo que el segundo resuelve en el quinto, y el quinto resuelve en el primero. Eso significa que el Re, que es el segundo menor, tiende al quinto, y el quinto tiende al primero. Pero a la vez, si yo quiero extender un poco más, puedo decir, bueno, el Re a su vez tiene un La que tiende a ir al Re. Este La en la tonalidad sería el sexto. O sea, el sexto tiende al segundo, el segundo tiende al quinto, y el quinto tiende al primero. Entonces, el La en la tonalidad de Do mayor es un La menor. O sea, tocamos La menor, segundo, quinto, y primero. Fíjense que es como que se enlaza todo, ¿no? Y si quiero, puedo seguir extendiendo, porque la nota Mi también está en la tonalidad. Es mi tercero. El tercero es un acorde menor, entonces yo puedo enlazar el tercero, que enlaza con el sexto, que enlaza con el segundo, que enlaza con el quinto, que enlaza con el primero. Y si quiero ir más lejos todavía, el Si también está en la tonalidad de Do. Entonces puedo extender ese mismo concepto. El Si es un acorde disminuido o semi-disminuido. Semi-disminuido. Vamos a hacer el Si semi-disminuido, que tiende al Mi, que tiende al La, que tiende al Re, que tiende al Sol, y que tiende al Do. De vuelta. Está medio bajita la viola, ¿no? Vamos a vuelta. Y si quiero extenderlo más aún, y ya tener mis siete acordes, puedo agregar el Fa, que está acá. O sea, después que toque la tónica, que es mi nota de reposo, puedo agregar un Fa. ¿Y qué pasa cuando yo agrego el Fa? Bueno, veamos. Séptimo. Tercero. Sexto. Segundo. Quinto. Primero. Cuarto. Puedo volver al séptimo. Puedo volver al tercero. Y volver al sexto. Fíjense que ahí acabo de tocar una progresión archiconocida. Se llama la progresión del círculo de quintas, justamente. ¿Qué es esta? Hay muchísimas canciones, lo van a reconocer. Por ejemplo, una que hace... Por ejemplo, una que hace... Hay, por ejemplo, la canción Al Weir Survive, la tiene. Es una progresión del círculo de quintas. La canción Europa, de Santana, la tiene. La canción Steel God the Blues, de Gary Moore, también la tiene. O sea, hay muchísimos éxitos que están armados con esto. Es una herramienta psicológica. Es como que una espera que suene ese acorde. Es muy fuerte la tendencia del círculo de quintas sobre el oído. Se ha hecho algo muy natural y muy esperable y predecible. Entonces, es una herramienta para organizar los siete grados de la tonalidad y componer.